¡Fuerza! ¡Me han herido! ¡Me estoy desagradando! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Fuerzas enemigos! ¡Una de las balas por aquí! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Sustienen uno de los balas por aquí! ¡Ha herido a un compañero! ¡Compañero caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo eliminado! ¡El enemigo ha hackeado un sistema de vigilancia! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Objetivo eliminado! ¡Está detectado! ¡Espera! ¡Estoy oye! ¡Epañero caído! ¡Necesito un médico! ¡Estoy enviando un dron! ¡Marcando enemigo! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Necesito un médico! ¡A una asesora! Objetivo eliminado ¡Han herido a un compañero! ¡Necesito un médico! ¡Me estoy desangrando! Objetivo eliminado ¡Queda un enemigo! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Todas las fuerzas enemigas han sido! ¡He marcado a un enemigo! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Marcando enemigo! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Van a por mí! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Estoy enviando un dron! ¡Estoy enviando un dron! ¡Granada va! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Vuelve con tu equipo! ¡Y a por la victoria! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Queda un enemigo! Enemigo caído... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Nada! ¡ durum claro! Animation ¡Estoy enviando un dron! ¡Marcando enemigo! ¡Estoy enviando un dron! ¡Marcando enemigo! Objetivo eliminado ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Que alguien me traiga un médico! Objetivo eliminado ¡Granada va! ¡Lanzando granada frac! ¡Lanzando granada frac! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, seguro de que está aquí! ¡El enemigo me dispara! ¡La compañero de equipo herido! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Ya solo queda un enemigo! ¡Estoy enviando un dron! ¡He marcado a un enemigo! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! Todas las fuerzas enemigas han sido... ¡Me pongo fuego enemigo! ¡Joder! ¡Pueden ser! ¡Han herido a un compañero! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito un médico! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Objetivo eliminado! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Fuerzas enemigas derrotadas! ¡Fuerzas enemigas derrotadas! ¡Bien hecho! ¡Objetivo eliminado! ¡Veo a un enemigo! ¡Y veo que los he perdido! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Ya se puede creer el sistema de vigilancia! ¡Que alguien me traiga un médico! ¡Se ha neutralizado la amenaza en el... ¡Estoy oyendo fuego en el... ¡Ha herido a un compañero! ¡Bien marcado! ¡Necesito un médico! ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Hasta un sistema de vigilancia! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito un médico! ¡Ven en vivo! ¡Ven parando! ¡Eres el único que queda vivo! ¡Nada! ¡Ascreta nada! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo eliminado! ¡Marcando enemigo! ¡Enemigo! ¡El enemigo ha armado una bomba en el objetivo! ¡Ve! ¡Desactívala! ¡Rápido! ¡Nada! ¡Nada! ¡V Raven... ¡De la velocidad! ¡Ono de la velocidad! ¡Eres engrupada! ¡Suscríbete! ¡Eres engrupada! ¡Buen Multistar! ¡Nada! ¡Gracias!